Saludos amigos y amigas. Hola. Hoy yo con mi suegro Iger vamos a conocer, vamos a visitar Museo Nacional de Antropología. Yo quiero que mi suegro va a conocer más de la historia de México, de la cultura de México. Además, aquí hay las piedras únicas, los exponatos muy únicos, como por ejemplo, Calendario Azteca. Una piedra de Calendario Azteca original está aquí en este museo. Este museo es grande y gracias a este museo se puede conservar más de la historia de la grande larga historia de México. Сегодня пойдем в музей антропологии. Este museo es muy grande, nos necesita mucho tiempo, para ver los exponatos. Aquí hay un cañón, Calendario Azteca real y muchas diferentes exponatos de historia de México. Sí, me recomendaron mucho visitar este museo, porque aquí hay historias de la historia 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 de México. Y me gustan muy amigas, los artefactos que señalan sobre la historia de la historia de la historia de México. Y hoy vamos a ver sobre la historia de la historia de México. Y amigos, prepárense para ver un super padre vídeo y vamos a comenzar. Vamos. Amigos, entramos al museo. La entrada cuesta 90 pesos mexicanos y además para hacer permiso de grabación cuesta 50 pesos. Ahora estamos en una fila y vamos a comprar nuestras entradas. Vamos a comenzar a las salas poco a poco. No sé de qué empezar, pero es realmente grande, es enorme. Hay muchas, muchas salas. Y ahora vamos a conocer toda la cultura, toda la historia de México. Desde primera sala. Vámonos. Amigos, entramos a primera sala. Aquí podemos ver la tierra, el clima y los primates. Entonces, cómo empecé a construirse el mundo, el mundo moderno, pero desde los tiempos muy antiguos. Amigos, hay muchas salas. Pero queremos conocer especialmente la historia y la cultura de México. Entonces, vamos a buscar las salas con la historia de México. Las salas con todos los diferentes monumentos, diferentes exposiciones de la historia de México. Y entramos a la sala de la vida prehispánica. Ahora vamos a conocer cómo vivían diferentes pueblos prehispánicos en México. Cómo, por ejemplo, ahora podemos ver la mapa, el preclásico en Mesoamérica. En Mesoamérica. En Mesoamérica. En Mesoamérica. En Mesoamérica. city de Colombia. En Mesoamérica. Asimdan. Unculos deucha a gib Sanders. Ves Dibles. En Mesoamérica. Dat stars. Gracias. Parf�. S Almíbarra. Trabajo. Unculos due Mmm-A Queh μου. Son resistibles. Unculos malhórias. Unculos tremendo. Amigos, en este museo también se puede ver hasta los restos de las personas. Aquí ponen su esqueleto abajo de la tierra y wow, se ve muy interesante. Este es un fragmento de la pirámide. Aquí vemos a un hombre en la cazetkotl. Aquí vemos a las indígenas, los asistentes, los asistentes, los asistentes, los asistentes, los acipes, los acipes, los acipes y los acipes y la cazetkotl. en la superficie de las píramidas. Aquí se convirtió el color original de la coloración, en el color de las píramidas de las píramidas de la época de la época de nuestra era. Amigos, si fuera de cada sala también hay exposiciones. Por ejemplo, aquí podemos ver un maquete de Teotihuacán. Y aquí en esta maqueta se puede ver Teotihuacán desde el aire. Entonces podemos ver la ruta de los muertos, la pirámide de la luna, la pirámide del sol. Y aquí se convirtió el ciudadano de Teotihuacán en la historia. Es la sala especial como yo entiendo para la ciudad antigua para esta zona de Teotihuacán. Muy interesante. Los maquete de las píramidas de Teotihuacán. 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 Sí, pero aquí sí. Los maquete de las píramidas de Teotihuacán. Sí, sí. Los maquete de la vida. Para muchas cosas. Como por ejemplo para las armas. Aquí podemos ver diferentes tipos de armas. Y esta piedra todavía se puede encontrar en Teotihuacán. Cuando fuimos a Teotihuacán vimos que en la tierra se pueden encontrar piezas de obsidiana. Amigos y dibujos como esta. Parecidos dibujos de Quetzalcóatl se puede ver también en Teotihuacán. En una de las casas en el final del trayecto se puede ver estos dibujos. Como pintaron las paredes los aztecas. Amigos, estamos en otra sala. Aquí podemos ver mujeres del barro. Y se ven diferente, totalmente diferente estas cosas que hicieron en Tlaxcala. Es del estado de Tlaxcala también. Se ve interesante. Aunque antes entonces diferentes tipos de población vivían tan cerca. Pero tenían totalmente diferentes imaginaciones de la gente. Y estas figuritas de las mujeres se ven totalmente diferentes de lo que vimos en Teotihuacán. Y aquí estamos en Tlaxcala. Estadio Morilos. Estadio Morilos. Estadio Morilos. Estadio Morilos. Estadio Morilos. que se veía así como en la película. Los pueblos están muy grandes y necesitan mucho fuerza para construirlo, para moverlo y ver como lo hicieron los pueblos en Tula. ¡Suscríbete al canal! Es una pregunta para la misma. Es que la vida de un estado en el caso. No, pero la vida de la vida de estos coles. ¿Y esto es una especie de tipo de coles que existen? En este tipo de coles, ¿cómo entraron de un coles? No, no sé si se hizo eso. Y así se ve el chávez de cauchuco, que se veía alrededor de 3-4 kilómetros. Y el problema es como este chávez de hecho, porque hay que crear una forma de formación, porque el cauchuco se arreglaba luego, cuando se despegue, entonces, de hecho, la forma debería ser ideal. Y ahora vamos a entrar en la sala donde se puede ver una imagen del calendario de Aztéca. Sí, es muy importante, es muy importante. El calendario es, por supuesto, un plato de trabajo de astrónomos, de matemáticos. Yo no me imagino. 2000 años atrás, hacer este открытие, para que se hagan en forma de símbolos, es tan difícil. Y es tan bonito. Además, en esta sala podemos ver diferentes estatuas de diferentes épocas, diferentes esculturas. Es la sala muy bonita porque hay piedras grandes, muy grandes piedras. Cosi y la calle, del Guerrero Aguiló. Se encuentra en Texcoco, Estado de México. Wow, qué puchillo, pero de color blanco. Yo creo que no es obsidiana. Sí existe obsidiana en color blanco. Yo no sé, pero muy bonito. Amigos, aquí podemos ver el maquete y la mapa como antes era Tenochtitlán. Fue el centro del comercio, fue el centro importante del país como capital. Aquí podemos ver desde arriba toda el maquete. Tenochtitlán. El pueblo de Tenochtitlán fue rodeado con todos los lados. Y aquí es un fragmento de la que, por lo que, por lo que, indígenas, y dirigían. Porque las distancias hacia el pueblo y hacia atrás, era muy importante. Y crear una llave también, en los tiempos de trabajo, en los tiempos de trabajo. Los tiempos de trabajo. Amigos, nos acercamos hasta el calendario de Aztéca. Wow, es obra de arte. Es muy bonito, realmente muy bonito y impresionante el calendario de Aztéca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, hay tantas piedras, tantas piezas prehispánicas muy bonitas y además en buenas condiciones. ¿Cómo encuentran tan en este estado? ¿Cómo se ve? ¿Cómo acabaron de hacerlo? Yo no sé, amigos. ¡Wow! Es muy bonito, muy, muy bonito. Amigos, y aquí vemos la cocina del tiempo de los mexicas. ¿Cómo era? Amigos, muy bonitos dibujos. Tenían diferentes platos en aquellos tiempos. ¿Cómo lo pintaron? Realmente es un secreto bien guardado. ¡Oh, amigos! Ahora entramos a una sala de belleza. Son como esculturas, como quieren mostrar los dioses de los aztecos. Por ejemplo, es uno de los famosos dioses, que se llama Tlaloc. Tlaloc, como recuerdo, es dios de la lluvia. Ahora entramos en el grado, donde podemos ver nuevas bildas que diferentes becas. Por ejemplo, este es un abog, a los llamas Tlaloc. Tlaloc en la cultura del aztecense consideró el enemigo de los soldados, porque es el abogado del ojo. Como es una imagen, desde detalles, las dedo, las cositas, como decía, es todo como se dice. El artista trabajó en los más pequeños, ¿por qué? Muy bien. Amigos, ahora vemos Bracero Chilonin, es una diosa de maíz y en su mano izquierda podemos ver dos elotes. En el territorio de México, claro, hay muchos arquefacos históricos, que es un rato para los arqueólogos. Yo me imagino cuánto de trabajo todavía hay que estudiar y transmitir información para nosotros, para que nos hagan más claras y la historia de estos lugares. Sí, claro, hay muchos arquefacos sobre los animales. Aquí hay zayos, hay obedejanos, hay zemeis. Pero así, наверное, debería ser, porque las personas vivían en el entorno de los animales, de los animales, y siempre contactaban con los animales. Y por eso, cada animal que le daba a la persona. amigos aquí podemos ver los instrumentos musicales instrumentos muy 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 antiguos pero lo hicieron tan bonito son como obras de arte todas piezas son originales wall здесь находится иначе дай могта сумма это его реплика я рассказывал вам что оригинальное находится в австрии в музее но австрийцы по какой-то причины не хотят отправлять ее в мексику говоря что она невозможна для перевозки хотя сам мы с вами знаем что они просто не хотят давать и в мексике на к сожалению европы очень много настоящих ценностей которые интересны как вам вообще размер такой красивый очень тяжело конечно было носить ее на голове это под силу настоящему а amigos por tristeza es réplica y el pinacho original está en austria pero espero que algún día pueden transportar pueden enviar este pinacho a museo de antropología al museo nacional de antropología porque realmente es muy bonito es tan hermoso Ahora vamos a entrar a la sala de Oaxaca. Y en este sala puedes ver la cabeza de Olmeca. Esta es una hermosa, la que en Rusia también se conoce. Bien, vamos a ver. En el región de Oaxaca existen muchos pueblos. Porque, видите, горы их разделяли и, соответственно, они жили, получается, обособлены, разные культуры, поэтому и рождались. И там действительно в Оaxaca сохранилось очень много комплексов пирамидных, которые архитекторы благодаря археологам можно найти. Я не мог себе представить, что такое огромное количество пирамид, это впечатляет очень. Вот это да, вот эта огромная голова. Я не знаю, как, конечно, художник ее сделал, но это просто огромное произведение искусства. Интересно вообще он, что символизирует и где остальная часть этой скульптуры. Отвечения искусства ¡Wow! Вот, интересно, мы проходим по разным залам, они относятся к разным регионам Мексики, и вроде бы в одно и то же время действие происходило, но изображения людей везде разные. Где-то это прям такие яростные выражения, где-то даже иногда веселые, мне кажется, улыбающиеся нам из глубины веков изображения. Вот мы сейчас находимся у стенда с украшениями, очень красивые, необычные такие. И сделаны они, скорее всего, из морских раковин, существ, ископаемых. Так, и сейчас мы заходим в последний зал, где находится эпоха Майя. Майя, эпоха Майя сохранилась даже до текущих дней. До сих пор существуют племена Майя, которые живут в Юкатане, которые живут в Кентанаро. Интересно, да, я слышал, что культура Майя, она все-таки еще в какой-то степени сохранена. Да, и письменность Майя открыл мой соотечественник, Юрий Кнорзов. Вот, ему памятник установлен в Юкатане. В общем, здесь более-менее изведанный пласт истории. Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, что в культуре ацтека есть бог, самый главный, кому они поклонялись, это Кецаткотель. В культуре Майя тоже бог изображался в виде змея, самый главный бог для них, но он назывался Кукулькан. Вот, интересно, что Кукулькан и Кецаткотель, это тоже вот змеи. Кукулькан Грандиозный, конечно, музей, огромное количество залов, в которых много артефактов об истории культуры индейцев, населявших Мексику. Очень много посуды, предметов бута, красивых, огромных фрагментов из пирамид. Все это настолько завораживает, и тут хочется сказать слова признательности археологам, которые помогли вот это все сохранить, доставить, расшифровать, преподнести для нас, для понимания, что, для чего служило, что обозначает та или иная вещь. Это очень дорогого стоит, что вот государство, люди ценят свою историю, ценят самобытность своей культуры. Мне очень понравился музей, и я, конечно, при случае буду рекомендовать его посетить каждому россиянину, кто собирается в Мексику. Да, действительно, очень много экспонатов. Очень богатая история у Мексики, очень богатая. И очень хорошо, что до нас дошли столько артефактов, столько скульптур, что мы можем в настоящее время вот их посмотреть, созерцать. И, amigos, muchas gracias por ver nuestro video, si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale a like, activa elicona de la compañía, y nos vemos amigos. Adiós! Adiós!